La Municipalidad Distrital de Querocotillo, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, conjuntamente con los pobladores de la comunidad de Subcha Alta, realizaron la instalación del vivero comunal Subcha Alta para el manejo de especies forestales y frutales para el desarrollo de plantaciones competitivas, donde se realizará la producción de plantones de café, granadilla y plantones forestales de pino y eucalipto, esto con la finalidad de contribuir con los productores locales y al mismo tiempo continuar con el desarrollo de nuestra política medioambiental con la reforestación en lugares degradados. Estamos trabajando y juntos lograremos el desarrollo y progreso de nuestro distrito. Municipalidad Distrital de Querocotillo, Ingeniero Raúl Augusto Calderón Mondaca, Alcalde Distrital. ¡Trabajamos, amigos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos!